Música Firmes ¡Tú el hombro! ¡Almas! Se da inicio a la ceremonia de ofrenda floral en honor a la memoria del gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario. Lectura de la Oda Grau, a cargo de la Teniente Segundo, Brenda Delgado Miranda y de Alfredo Fragata, Viviana Dresol Arauco. ¡Aquí estamos, almirante Grau, a 144 años de tu ausencia! ¡Aquí he visto en este mismo mar que fue escenario de tu gloria y de tu inmolación por la patria! ¡Aquí estamos, los que en sucesivas generaciones nos hemos forjado en la llama resplandeciente y enaltecedora de tu ejemplo y de tu espíritu! ¡Los que aspiramos a ser dignos herederos de hombres como los que junto a ti sufrimieron y galer jamás ese pabellón cuando el Huáscar no era ya sino un sarcófago de héroes! ¡Aquí estamos, almirante Grau, para beber en la fuente purísima de tu vida sin mácula, el ideario nacional de hoy y de mañana, la fe creadora y la obligación de cumplir con eficiencia la sagrada tarea de defender el honor y patriotismo nacional! ¡Aquí estamos, almirante Grau, los buques que no tuviste, las tripulaciones que te faltaron cuando a bordo de tu solitario monitor suplías con la grandeza de tu heroísmo las carencias materiales! ¡Aquí estamos, almirante Grau, los tripulantes de la escuadra de hoy, los que en esta ola de reflexión, gratitud y recuerdo elevamos, junto a todos los peruanos, una oración para decirte, hoy y siempre, tú eres la patria sobre el mar, bajo el cielo y más allá del horizonte! ¡Aquí estamos, almirante Grau, almirante del Perú, por los siglos sucesivos! ¡Lanzamiento de la ofrenda plural, a cargo de la señora Dinercilia Boluarte-Cegarra, presidenta constitucional de la república! ¡Al frente! ¡Al mar! ¡Saluda al frente! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.